Hoy es un día muy especial para la Universidad Nacional de Río Cuarto porque se inaugura un nuevo espacio para que estudiantes de Derecho puedan simular juicios y procesos judiciales dentro de sus prácticas profesionales. Un proyecto muy anhelado que hoy se hace realidad. ¿Está sucediendo en este momento? Ven y vamos a ver qué dice. Profe, en primer lugar, ¿cómo ves este espacio, esta sala que recién se inaugura? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Es un proyecto que anhelábamos mucho, que va a ser un espacio muy importante para la carrera de abogacía porque nos va a permitir ejercer prácticas desde otro lado, especialmente en lo que tiene que ver con los procesos orales. Nos va a permitir traer a los alumnos a estos espacios a realizar simulaciones de los distintos procesos que tienen oralidad. Así que estamos súper felices, además cumpliendo un compromiso como institución con la Secretaría de Políticas Universitarias que nos había dado un presupuesto para equipamiento de este espacio. Bueno, con el compromiso de todas las autoridades, de todos los sectores de nuestra facultad y de nuestra universidad se pudo concretar. Así que estamos sumamente felices con el momento. Es importantísimo que los estudiantes puedan hacer una práctica real en su formación porque después se encuentran con un mundo laboral donde tienen que ayornarse rápidamente a las exigencias profesionales. Sí, sí, el tema de la práctica es fundamental y es como una deuda pendiente con nuestros estudiantes y con una formación profesional más íntegra en ese sentido. Así que nosotros, yo estoy en una materia que tiene en realidad que es Derecho del Trabajo. Nosotros le damos la parte procesal o les explicamos el proceso, los chicos lo aprenden, lo estudian, pero desde lo teórico. Entonces, este espacio nos va a permitir traernos acá y poder situarse cada uno en los distintos roles, ya sea como abogado litigante, ya sea como juez, como parte del sistema del poder judicial o como litigante externo. Pero no es lo mismo contárselo en el aula que poder traernos al espacio y que ellos lo puedan realmente vivir. Que puedan hacer un alegato, que puedan interrogar un testigo, que puedan formar parte de una confesión, algo. Son todas cuestiones que van a ser muy enriquecedoras para nuestros estudiantes. ¿Y cómo sería una práctica real acá en este espacio? Bueno, en este espacio, esta sala es móvil en realidad porque nos va a permitir adecuar el espacio para los distintos procesos. Proceso penal, proceso laboral, proceso oralidad civil. Entonces, incluso, por ejemplo, en el proceso penal tenemos previsto, hay posibilidad de armar el espacio para el jurado popular, que, bueno, también es un espacio importante. Esta parte de acá adelante, con el estrado atrás, que vemos, es la parte donde se sientan los magistrados. Después están el espacio para los secretarios, el secretario de la Cámara o del juzgado. Después está el espacio que se va a ubicar para las partes. Y se ubica normalmente en el centro una silla o un espacio para los testigos o para la parte que va a absolver posiciones, que se llama, que es la prueba confesional. Después vemos que hay una línea, una baranda divisoria. En muchos procesos que nosotros tenemos son públicos también. Entonces, permite que en esa parte detrás de la baranda podamos tener público, gente que venga a observar el proceso. Que eso se pueda hacer en tribunales también. Lo que pasa es que, bueno, por ahí no tenemos la habitualidad de ir. Nuestros estudiantes a veces son llevados a esos espacios y, bueno, pueden observar. Pero acá van a poder hacer ellos la práctica. Por eso es muy importante. Y, bueno, la verdad que estamos re contentos. Creo que va a ser una experiencia re linda para nosotros y para nuestros estudiantes fundamentalmente. Así que creo que lo vamos a aprovechar un montón. Sabemos que en otras universidades hay espacios como estos, pero que se inaugure acá en Río Cuarto le agrega un plus, un valor a la carrera, que ya es muy elegida por muchos estudiantes de la ciudad, de la región y del país. Sí, 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 por supuesto. Sí que le agrega un plus. Y hace bastante que se estaba peleando por este espacio. Teníamos comprado todos los elementos técnicos y, bueno, todo lo que es mobiliario. Está equipado con computadoras también. Se va a poder trabajar digitalmente. Pero, bueno, teníamos la dificultad del espacio físico, es decir, dónde ubicar todo esto. Y, bueno, finalmente se dio. La verdad que sí, es muy importante que nuestra universidad tenga este espacio. Es un laboratorio, en definitiva. Nosotros estamos acostumbrados a los laboratorios de física, química, de otras carreras. Pero este, para nosotros, es un laboratorio y nos va a permitir ayudar a los estudiantes a que salgan como profesionales con una práctica realizada dentro de nuestra facultad. Así que, bueno, estamos muy contentos. Bueno, Manu, ¿cómo ves esta sala que recién inauguramos? No, me encanta. La verdad, súper práctica, súper cómoda. Además, tiene el toque de elegancia que requiere. Y, no, muy contento, la verdad, de esta inauguración. ¿Cómo te ves como estudiante acá, haciendo una práctica real de un juicio, de un proceso judicial? Súper cómodo. Creo que a la hora de exponer o de llevar a cabo estas prácticas profesionales, es súper importante el entorno, el cómo está acomodado, el cómo está amoldado. Obviamente, las prácticas profesionales, o por ejemplo, ahora que estoy participando del taller de litigación penal oral, lo hemos llevado a cabo en distintas aulas a lo largo de los diferentes pabellones, pero esta ambientación suma un poco a lo que es la mística y a lo que es el ejercicio del derecho. ¿Ya sabés cómo se usa este espacio? ¿Cómo sería una práctica acá? Estaría acá su señoría, la parte de fiscalía, defensa y, bueno, el público presente. Y en caso, bueno, de que haya algún tipo de jurado popular, también estaría distribuido de una manera diferente, ya que estos son móviles, son lo que nos permite una diferente distribución dependiendo del área o el fuero que se vaya a tocar. ¿Cuál es la importancia de que puedan hacer estas prácticas en la formación antes de encontrarse con el mundo laboral? Bien. Si bien es uno de los requisitos que pedí la Coneau para la acreditación de la carrera, también es sumamente importante que los estudiantes puedan tener esta oportunidad de llevarlo a cabo antes de egresarse, porque, como bien se sabe, en la abogacía nuestra principal herramienta es la voz. En un principio, en Córdoba siempre se ha implementado lo que es la oratoria, más que nada en los fueros penales, pero ya se está incursionando mucho más en el ámbito civil, laboral, de familia. Entonces, es muy importante, no solo para el estudiante como herramienta profesional, sino también académica, porque la mayoría de nuestros finales también son orales. Y esto le agrega un plus a la carrera, que es una carrera que ya es muy elegida en la ciudad, en la región, en el país, pero imagino que tener un espacio así le da cierta importancia. Tal cual. No solo una cierta importancia, sino yo creo que va a haber un mayor entusiasmo de parte del estudiante al ver esto y poder ya, incluso sin esperar los seis años de trayectoria que son la carrera o más, verse ya, de cierta manera, ejerciendo la profesión. Entonces, yo creo que va a ser como un plus y un empujón para que muchos puedan terminar de enamorarse de lo que es la carrera de abogacía. ¿Y a vos por qué te gusta abogacía? Y a mí en lo principal me gusta mucho todo el tema de la justicia. Estoy muy interesado en la parte de defender a cualquiera, ya sea su condición, su característica, su origen, por una cuestión que creo en la justicia, creo que puede ayudar y contribuir en la construcción de una mejor sociedad. Y además, siempre me encantó, por sobre todo, hablar. Sofi, primero, ¿cómo ves esta sala que se inaugura? No, la verdad que hermosa, sumamente equipada, con mobiliario nuevo, que se puede correr de lugar, que se puede adaptar a los distintos procesos, así que la verdad, muy orgullosa de la universidad y de la facultad que dio este paso tan crucial para la formación de los estudiantes. Vos ya te graduaste como abogada, entonces me podés decir si notás que puede haber alguna diferencia entre haber tenido este espacio o no. Sí, la realidad es que nosotros, en quinto y sexto año, tenemos las prácticas profesionales orientadas justamente a acercarnos a lo que es el ejercicio de la profesión, pero si bien son clases teóricas o prácticas, se necesita también un poco meterse en el mundo jurídico y crearse un poco el papel que en definitiva uno va a seguir en el caso de que sea un abogado litigante o que esté del otro lado en tribunales, así que veo esta instancia como sumamente positiva para la formación académica de los estudiantes, porque uno empieza a ver justamente si le gusta, si empieza a desarrollar nuevas herramientas de oratoria, de argumentación jurídica y debate que son fundamentales, así que me parece que va a ser sumamente fructífera esta nueva incorporación al plan de abogacía. ¿Vos cómo te ves como abogada en un espacio así? Y me encanta, yo creo que es de las cosas que uno sueña apenas entra a la universidad porque tiene como muy instaurado el rol del abogado litigante o que va a ser secretario, prosecretario o juez en algún momento de su vida, así que me parece que está bueno para empezar a inmiscuirse justamente en lo que es la práctica profesional. ¿Sentís que tuviste un buen nivel de formación acá en la Universidad de Río Cuarto porque este espacio se suma a otras universidades que también cuentan con estas herramientas pero imagino que le da un plus también a nuestra carrera? Tal cual, le da un plus a una excelente formación académica que nosotros tenemos. Al ser una universidad del interior, si bien hay muchos inscriptos, la realidad es que es mucho más personalizado el aprendizaje. Entonces, además de que está acompañado de excelentes profesionales y docentes, tenemos una muy buena formación académica, pero esto también contribuye no solamente a un requerimiento de la CONEAU en sí para la acreditación de la carrera, pero sino también para la formación y sin dudas va a generar excelentes expectativas y resultados. ¿A vos por qué te gusta la abogacía? ¿Qué encontraste en esta profesión? Y yo desde muy chica tuve una docente en el colegio secundario que me mostró lo que era la pasión por el derecho y siempre digo lo mismo, cuando a uno le apasiona lo que hace, nunca se siente que está estudiando, nunca siente que es un peso, así que soy una apasionada del derecho, me encanta estudiar, me encanta ayudar a la gente, siempre hay un poco de utopía en esto del ejercicio de la profesión, pero creo que el derecho es transversal a toda la vida y estudiarlo y entenderlo y pensar con una perspectiva desde el derecho, la realidad que es un camino de ida y para mí es la profesión que siempre soñé y que por suerte hoy en día la puedo ejercer y puedo dedicarme a esto. Así te lo contaron los propios protagonistas, docente, estudiante y graduada de abogacía. A partir de ahora ya se puede empezar a utilizar esta sala de simulación de juicios y procesos judiciales en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias por ver el video.